Además de corruptos, hambrientos por la plata. Estos policías literalmente se tragaron 500 mil pesos de una extorsión para no ser descubiertos. Pues el hombre casi se vomita. No sé de quién están hablando. Resulta que estos policías fueron denunciados ante el GAULA porque estaban exigiendo una extorsión de 2 millones de pesos. No contentos pretendían seguir su extorsión pidiendo hasta un millón de pesos a la semana. Pues tan de malas fueron que los cogieron infragantes que uno de ellos decidió tragarse la evidencia de las extorsiones que estaban cobrando. En total, un billete de 100 mil y 8 de 50 mil pesos. ¿Qué hizo la plata? Me la meca, 100 cositas. Y hicieron todo esto para que no los pillaran. Pues evidentemente el policía que aparece en el video tuvieron que llevarlo hasta el hospital porque estaba atorado hasta más no poder para poder hacerle un lavado porque el efectivo que se tragó le sentó mal. A estos policías, según el director de fiscalías de Cundinamarca, se les imputaron cargos por los siguientes delitos. Secuestro extorsivo, extorsión agravada y en el caso del policía que se tragó la plata, destrucción de la evidencia. Por todo esto podrían pagar hasta una pena de 30 años de cárcel. Ah, como ven ustedes, estos policías tan descarados, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Lo de ahí en los comentarios.